Amigos, amigas, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media para que vean estos videos y también para que nos sintonicen todas las mañanas de lunes a viernes de 8 a 12 tiempo del centro, de 9 a 1 tiempo del este, de 6 a 10 tiempo del pacífico. Compartan con familiares y amigos por favor y también le pido un like, un me gusta a la página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Les prometo que todas sus opiniones son leídas por este servidor, por el equipo que habla sin pelos en la lengua sin censura. ¿Cómo estarán las cosas en Chicago con esta ola de violencia? Que el día en que el superintendente de la policía del alcalde Rame Manuel, de nombre Eddie Johnson, anuncia una unidad especial para el verano para que estén al pendiente de responder a cualquier emergencia, lo mismo en el centro de Chicago, en el downtown o en los barrios plagados por las pandillas, los criminales respondieron con una docena de personas heridas de bala, en un desafío, creo yo, claro, de frente a las autoridades. Más allá de la docena de personas que fueron heridas de bala, el día que se hace este anuncio de la patrulla especial para el verano, creo que también hay que analizar lo equivocado que está el superintendente, bueno y también el jefe, el alcalde Rame Manuel. Siguen apostándole al patrullaje y no se han dado cuenta que la solución está en la misma comunidad. La comunidad no le tiene confianza a la policía. Las personas que viven en Chicago, los residentes, no le tienen confianza al alcalde, hasta que ellos no se den cuenta de lo que no se dan cuenta, las cosas podrían mejorar en Chicago. Por lo pronto, a prepararnos, porque suben las temperaturas, viene el verano y si las cosas ya están que arden en las calles, prepárese para lo peor. Los leo, nos vemos pronto.